TIF y Noticias El candidato centrista, con más del 65% de apoyos y a pesar de una abstención histórica, se ha beneficiado del voto útil contra la ultraderecha y será el nuevo presidente de Francia, el más joven desde Napoleón III. Sin embargo, dado que su partido en marcha está recién nacido, deberá rematar la hazaña en las legislativas de junio para evitar una complicada cohabitación. La derrota de Le Pen, en cualquier caso, no es humillante. Presume de unos resultados históricos ya que logra el apoyo de más de un tercio de los votantes, un escenario inédito para la ultraderecha. Para la líder del Frente Nacional, el Elisio puede esperar. Gracias. 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 Gracias.